Contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cerrar Contigo, yo lo que quiero es volver a bailar contigo Contigo, contigo Yo me quedo en cerrar Si es contigo, contigo, contigo ¿Quieren Rosalía? Acá se habla de Rosalía ¿Quieren Justin Bieber? Acá se habla de Justin Bieber ¿Quieren Bad Bunny? Aquí está Bad Bunny ¿Quieren Bad Bunny? Aquí está Bad Bunny ¿Quieren Bad Bunny? Aquí tenemos a Bad Bunny Y bueno, para agregarle a la lista ¿Quieren CNCO? Bueno, también tenemos a CNCO Y muchísimos más Mejor dicho, a todos tus favoritos Aquí los tenemos en Latinx Now Bad Bunny Así que solo se tienen que suscribir Así de fácil Suscríbanse para estar al tanto de todos Los que acabamos de mencionar Suscríbanse No, 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 no